Muy rápido. La situación final del día es como esta. El euro va a ser para los compradores. Va a quedar para el comprador el euro dólar. Vamos en torno a 15.93. Y si tiene presión suficiente, 15.97. Una vez que estemos arriba de 1.16, seguimos con las compras del euro dólar a 16.07, 16.20. Pero tiene que atravesar ese nivel importante que es 1.16 para el comprador. Por eso vamos a cerrar las compras antes de 1.16 con el euro dólar. So we're going to close the buy transactions over the euro dólar before 1.16, basically at 15.97. And then may go up to 1.16.07 and then 1.16.20. But like I said, there's a very strong price here, the 1.16 that the buyers have to go through it. All right, it needs a lot of power. So that's the reason why we're going to close the buy transaction before it hits the 1.16 level. Antes de 1.16, las compras van a quedar fuera de nuestras transacciones. Respecto de la libra, se va a quedar comprado. Al igual que euro dólar, los dos se quedan comprados al día de hoy, la libra tiene que estar aquí adentro para demostrar recuperación. 1.31, 3.116. So the pound dollar has to be here in order to show recovery. 1.31, 3.1.16, the pound to show recovery over the market. And the euro has to close at the 1.16, 8.9, 15, 8.9, 15.97 to show recovery to day two. Dólar yen se queda en la zona de máximo, sin mucho que hacer, se va a quedar consolidando dólar yen, no vamos a hacer nada de momento. Y dólar car, salimos de las últimas posiciones de venta, se va a quedar vendido el dólar car del día de hoy, por abajo de 32.50, está demostrando sell off importante, el dólar car en la medida que no tengamos anuncios de nuevos tarifazos para China respecto a la guerra comercial que está levantando la administración Trump, se va a mantener estable, el dólar tiene que caer, tiene que estar débil, pero repito, dado la inestabilidad internacional con sus anuncios de política proteccionista, está desbalanceando todo el mercado. El dólar no debería estar en estos niveles a esta época del año, pero bueno, es lo que tenemos. Por primera vez estamos abajo del 32.50 que nos llevaría a 1.32. Por the first time, dólar car is below 32.50 going towards the 1.32 level. Okay? So that's good news for the dollar because it has to be weak in order to have a healthy economy or a healthy international economy. The gold is still for sellers. El oro se mantiene venta, va a quedar vendido el día de hoy. No hemos centrado en el oro, dado que ha estado un poquito en consolidación, sin embargo, cumplió su intervalo de venta, llegó al target determinado. Así que bueno, se queda vendido el dólar car para hoy, se queda comprado el euro y se queda comprada la libra. Sin embargo, falta un poquito más para el cierre. Repito, antes de 1.16 hay que salirse de las compras de euro. Arriba de 1.16 compramos sin problema. Y con la libra vamos a comprar solamente arriba de 31.16 por lo menos. With the pound, dollar, we're going to buy above 1.31.16 at least. We cannot buy here into this transition. All right, so we are okay for now, but we still need to wait some time for the closing of Europe. All right, that's all we got then. Eso es todo lo que tenemos por ahora. Seguimos en contacto por nuestro chat. We're going to keep on touch through the chat. The Australian is pushing and also the New Zealand is pushing up a lot of buy prices, potential buy prices over New Zealand dollar and also Australian dollar. But we are not looking at this too right now. We're focusing on the euro, the pound and the dollar for the day. Si hay alguna oportunidad más de 20 en Dolar Cal lo aviso por el chat, así como también que vamos a hacer con el euro dado que si pierde fuerza el mercado no podemos quedarnos con una compra debajo de 1.16 y vamos a tener que tomar una decisión ahí. So we are not going to be left with a buy transaction with the euro dollar below 1.16 today. So if I see that the market starts losing power then we're going to take a decision here maybe out of the transaction. For now we are okay. Like I said, the target is closed but if it not strong enough the market to keep the euro up then we are going to take a decision there. All right? So that's all we got for now. Eso es todo lo que tenemos por ahora. Seguimos en contacto por nuestro chat. Atención con euro. Repito, si bien estamos en situación compradora nos falta todavía para el cierre de mercado y todo puede pasar. De momento no hay anuncios, no hay alteración, no hay ruido de mercado. los cierres del euro son propicios para el comprador pero igual falta y debería haber alcanzado el target ya a esta hora. Pero nos mantenemos hasta lo que sea necesario. Si vemos que no hay caso entonces hay que salirse. Con el dólar CAD 32.35 a 1.32 con 20 sería el próximo pero esta entrada se las voy a pasar por escrito si la veo viable y segura. So the next sell transaction over dólar CAD if I see that it's safe enough when I type it in our chat I'll let you guys know if we can actually sell again the dólar Canadian. Eso ha sido todo entonces. Seguimos en la sesión asiática con actualización de mercado. We'll continue over Asian market within the next 8 hours or 9 hours to see if there's something going on or if we have to if there's an opportunity that we can take. Correcto. Estimados continuamos entonces por el chat. You have a great day. Seguimos en contacto por nuestro chat. Bye bye.